Solo podemos construir una entidad, un municipio, un país con bienestar cuando las familias cuentan en su seno con un trabajo formal, con un ingreso digno, con una forma de tener un sustento básico. De ahí la enorme importancia de la política del trabajo, la política del empleo. Y también reiterar que ese resultado es producto del esfuerzo de todos, de sociedad y gobierno, pero más satisfacción me da el constatar que esa es una tendencia nacional. Gracias. Gracias. Nos sentimos muy satisfechos de escuchar y dar el camino. El gobierno de la República, la parte que le corresponde a la que ya está agotando, verdaderas ponencias que necesitan con el factor del bienestar. Expresar, reiterar que ese es el que hay diferentes elementos. Y aspirar a tener una familia con desarrollo. Doctor Guadalupe Eduardo López Medina, director general del Servicio Nacional. Quienes realizan esfuerzos que van más allá del Nacional de Empleo, mejor conocido como SLE. Que consistencia significa el dinero del Seguro Social o el Banco Interamericano. Quienes realizan en su trabajo cotidiano. Política de desempleo y aumento en la tasa de desempleo. Desempleo de los estados de la.